Historias de la Biblia Jesús, el Hijo Este es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del Mundo. Jesús nació en Belén, en un establo, porque no había lugar en ninguna posada para Él. Después de que Jesús naciera, su madre, María, y su esposo José, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. Había un hombre llamado Simeón, que amaba a Dios. Dios le había dicho a Simeón que se encontraría con el Salvador antes de morir. Cuando María y José llegaron al templo, Simeón estaba allí. Cuando Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Sabía que este era el niño prometido que lo salvaría a todos. María y José se sorprendieron con sus palabras. También había una mujer llamada Ana en el templo. Cuando vio al bebé que Simeón estaba sosteniendo y escuchó todo lo que le dijo, le dio gracias a Dios y le dijo a todos que el Salvador había venido. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó y María y José viajaban de regreso a casa, Jesús, Jesús. ¿Sabes? No. Se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. Fueron por todas partes. Después de tres días, lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Jesús! ¡Hey, mamá! Cuando María y José lo encontraron, dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? Pero sus padres no entendieron a qué se refería. Y Jesús se fue con ellos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Y regresó a Nazaret, donde los obedeció. ¡Hey! Y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. ¡Gracias! 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 Gracias.